Hola chicos, como están? Espero que estén muy bien porque yo estoy demasiado bien Y bueno chicos, aquí les traigo un gameplay más de Modern Combat 4 Y bueno chicos, algunos se preguntarán que por qué subo Modern Combat 4 Es porque subí Modern Combat 3 y tuvo bastante aceptación y bastante apoyo En serio chicos, tuvo bastante apoyo y me ayudaron bastante Y llegamos a nada más y nada menos que a mil visitas En serio, más de mil visitas Y se los agradezco mucho porque este tipo me está disparando Vamos a ver, vamos a ver, mátalo, 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 mátalo Y creo que ese tipo usa hack, creo que ese tipo usa hack Otra vez vamos a combatir contra los hacks Vamos a ver, ese tipo también usa hack Y bueno chicos, les traigo este gameplay ya que tuvo bastante aceptación en Modern Combat 3 Y se los traigo porque es el juego que me había enviciado en su tiempo Pero ahora yo casi no lo juego Y dentro de hace un mes que no lo juego Y hasta ahora lo estoy jugando Lo descargué porque lo había borrado Y otra vez lo volví a descargar Y ahora estoy jugando más Pero este es el primer gameplay Bueno, el segundo gameplay El segundo juego La segunda vez que juego Porque ya había jugado antes Vamos a ver Ok, es uno contra dos, en serio Pero las dos bases me las he hecho yo Así que no hay problema Así que no hay problema O sea, es uno contra uno Porque ese tipo está atorvando ahí Ok Esperamos que se haga la partida Porque la partida no se está llenando En serio, estoy reventando un noob En serio, pónganme con alguien más de level mío, ¿no? Eso es lo más justo que se puede hacer Pero igual vamos ganando Bueno, vamos a empate Porque el otro tipo no está haciendo nada Ok, empate con alguien Ah, se ha ido Y bueno chicos Me tienen miedo Entonces Vamos a cortar Vamos a hacer un corte Y volvemos con otra partida Vamos a ver cómo nos va O si no, esperamos que se llene esta partida Ok Nos vemos Dentro de poco Fua Y bueno chicos Ya volvimos Este, sí También le aprovechaba para contar Este Que gracias a ustedes Llegamos a más besitas Al Al video de More Combat 3 Y también al de GTA Este Al de GTA El truco de GTA También llegamos a mil visitas Y quiero hablar Gracias a ustedes Primeramente Y bueno chicos Vamos a ver Cómo nos va en esta partida Vamos reventando al equipo 12 a No sé cuánto Ok Vamos a ganar Vamos a ganar ese tipo Nos dan la asistencia Muy bueno Muy bueno la verdad Y la verdad Que tiro esta bomba Y me mataron Otra vez Van los bombardeos Ok Van los bomberos Bueno, bomberos no Los que tiran bombas Vamos a continuar Soy un poco no Bueno Siempre ha sido no Pero hoy estoy un poco más No de lo normal Porque ya que llevo Mucho mucho tiempo Sin jugarlo Más de un mes Entonces Llevo mucho tiempo Sin jugarlo Ok Mata, 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 mata Mata ese tipo Ok Lo he matado Pero igual Tiene la carro Siento que es una basura Bueno Pero igual Voy a hacer retos Si ustedes Voy a ver Cómo apoyan este video Si le dan tanto apoyo Si veo que le dan tanto apoyo Al video Subiré Continuamente El video Este Modern Combat 4 Y si no Pues ahí lo dejo a un lado Ok Matamos a ese tipo Matamos a ese tipo Y cegado Cegado Y me mata al otro Pero no importa Me mató al otro Pero no importa Ok Seguimos Seguimos Por el momento Vamos ganando Y vamos a ver Ok 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 Nos vamos Y si depende Cómo apoyan este video Entonces voy a seguir subiendo Más Más videos De este tipo De guerra De la modalidad De gameplay De guerra Así que Depende 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 Voy a seguir subiendo Ok Vamos a matar A ese tipo De ahí Pero igual Mátalo 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 Ok Tiro la bomba Para asegurar Que no hay nadie Y no hay nadie Y nos vamos Por este lado Este lado Seguro Alguien Pero son De mi equipo Ok Ok Aquí abajo Nos vamos Para acá Vamos a matar A esos tipos De aquí Y si No me lo creo Yo chicos En serio No me lo creo De que ustedes Este Haygan apoyado Bastante Esta Este Los gameplay De Modern Combat O sea A ustedes les gusta Guerra A ustedes les gusta Más Ok Lo matamos Lo matamos No supe Ni que decir Ok 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 Triple kill En serio En serio En serio En ninguna En ninguna vez De las que Dos veces que he jugado No me he jalado Una triple kill Ahora si Pero igual Igual Vamos a matar A esos tipos de ella Nos maté Ni siquiera les di Y nos vamos Para allá Ok No La cabeza Ya estaba en racha Y me mataron Ok Me quedé callado Por lo mismo Porque quería ver Si lo mataba Pero igual Lo matamos Nos vamos Ok Seguimos caminando Ok Este si Y quiero aprovechar A mandarle un saludo A mi amigo Weathercraft Que quería jugar Hace mucho tiempo Pero ahora si Weathercraft Estoy de vuelta Y quiero Mandarle un saludo También a Cristian Quiero mandarle un saludo A Jake Que por cierto Soy uno de los que Comenta más En mi canal Es muy buen amigo Y buen suscriptor Entonces quiero Quiero dar las gracias A él Por siempre A dar like Estar ahí atento A mis videos Y todo eso Y bueno chicos Ganamos la partida Vamos a ver Cuanto llevamos grabando Y vamos a jugar Otra partida Creo que nos vamos Y si chicos Quiero dar las gracias A todos ustedes Al igual que Jake Dorian Que siempre está ahí Y me dice Dios bajas En serio Y si chicos Vamos a la siguiente partida Vamos a ver What Gané 186 de experiencia No me lo creo Miren Es un bug Es un bug No le hagan caso A eso Y nos vemos En la partida Siguiente Vamos a ver No Voy a comentar Voy a comentar Quiero comentar Lo siguiente También La serie de Pokémon Negro 2 No la voy a subir No la subí Hoy Porque quiero subir Gameplay dispersivos No quiero subir La continua Porque si la quiero subir Continua Pero hoy no me dio Tiempo de grabarla Y ni de levelear Entonces Subí Modern Combat 4 Que es lo que tengo Ahorita en mi celular Que juego ahorita Disponible Entonces es lo único Que tengo Y porque lo descargué Ok Vamos a la última partida Vamos a ver Como nos va a ver Miren mi equipo Miren mi equipo Está noob Mi equipo está muy Pero que muy noob Y aun así No se emparejó Pero igual Nos vamos a ir Ok Creo que esta partida No tenemos esperanza De ganar Pero aun así La jugamos Ok Uno muerto Vamos a ver Ok Los tipos van por aquí Van por aquí Los tipos Es el primer equipo De guagua De guagua De guagua De guagua Ven 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 No me mató En serio Estaba recargando Pero no importa Ok Siete minutos Este video no va a durar mucho Bueno se va a durar un poco Pero no tanto Pero igual no ganamos Ok ya se empareja un poco La cosa Vamos a ver si nos Emparejamos un poco Ok no hay nadie aquí Pero aquí debe haber alguien Que vía No hay nadie Tampoco Ok Ok vigilamos Y nos vamos A mi no me gusta Campear No soy una persona Campera Ok matalo Lo matamos Lo matamos Ok Ok Pero estaba recargando En serio No tenía munición Vamos a ver Cuantas bajas llevo Llevo tres bajas Y dos muertes Ok vamos bien Por el momento Vamos bien Pero vamos perdiendo Así que tengo que dar más Tony damas 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 Queremos más de Tony Vamos a ver No soy tan bueno Pues le repito Que soy un poco no Pero aún así Este Hago a veces Partidas buenas Partidas malas Ok Ese tipo tira una bomba A la nada Ok Pero deja dispararme Si no tienes a quien dispararle Y tiramos la bomba por acá Y nos vamos por acá Uy No se está Ya desempatamos Ya ganamos Vamos ganando Por el momento Por el momento Vamos a ver Si notamos a alguien por aquí Es que se me laggea un poco Me da un poco de lag Me da un poco de lag Pero aún así Lo aprovecho Y siempre saco Alguna que otra baja Ok Nos vamos por acá Nos vamos por allá Y perdonen Si no estoy comentando mucho Es que tengo un poco de sueño Estoy grabando muy tarde La verdad Es que suena Dos de la mañana Creo ya Entonces No quiero hacer Ni tampoco mucha bulla Ni tampoco quiero Exagerarme mucho A la hora de comentar Ok Lo matamos Ok Matamos a ese también No lo matamos Pero nos viene En la asistencia Ok Vamos Vamos por acá Perdón si no comento muy bien Pero es que si La verdad Es muy tarde Pero aún así Vamos a ver Si matamos a ese tipo O lo matamos Lo matamos Pero nos mataron Y ok No sé cuántas bajas Y me dice Dice como Tres o cuatro bajas Vamos a ver Esperamos Ok Ok Vamos a montar A estos tipos Por acá Uy Que lag Que lag Que lag Me dio un lag Tremendo Tremendo Ese tipo Nivel 15 Cuál es que está Muy pero que muy bueno Y vamos a ver Si podemos irnos Otra vez Es que llevo mucho tiempo Sin jugar Así que entonces Lo siento chicos No sé Voy a tratar de jugar Otra vez más Para por lo menos Alcanzar el nivel Que estaba antes Vamos a ver Nos vamos a matar Este tipo de equipo Vamos a poder matar No creo Aunque no creo Que llego Porque Ya la mataron Ya la mataron No porque No tampoco Lo mataron Este tipo está volando En serio Estaba en rachas Y se la quitaron Ok Mataron a Mir Ok Vamos Otra vez Me están quitando todos Es que no me deja matar No me deja matar Está muy bueno Están muy pro Los de mi equipo Pero en serio En serio Cuando voy a matar A alguien Me matan Así es Así siempre Fue Ok Igual este El último gameplay Que subí Fue de Modern Combat 3 Y jugué ante dos hackers Y aún así No gané Quedó en segundo lugar Pero tuvo bastante apoyo Tuvo mal de mil visitas Y tuvo bastante aceptación Por la gente No fue tan mala No te devuelvas No te devuelvas Porque es trampa No te devuelvas No Lo quitaron Ok No 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 En serio Me matan Me matan Ok Está bien Está bien Lo admito Lo admito Me mataron por mi culpa Ok Vamos Vamos No importa que ande No importa No importa Tony No importa No importa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que vas a mejorar Vamos a ver que vas a mejorar Depende como tomen Apoyo a este gameplay Seguiré subiendo continuamente Bueno no continuamente Pero si lo seguiré subiendo Depende Vamos a tirar la bomba Ya por aquí Ok Pero no lo mata No lo mata En serio No lo mata Es que no me lo creo En serio Es que no me lo creo Pero no importa Igual Vamos a seguir Tony No te arreches No te arreches Porque la gente no le gusta Cuando tú te arreches Es que soy muy Pero que muy noob Y además no lo mato Con la bomba incendiaria No sé si es que me está dando Y me está dando un poco De la Porque tenía el celular descargado Tengo 15% de celular De carga de celular Ok Vamos a ver Ya tengo la voz un poco ronca Porque ya estoy Estoy Es tarde Y ya a la madrugada Tengo A la madrugada En serio En serio No me lo creo En serio No me lo creo No me lo creo Dios mío Me está yendo mal Esta partida Me está yendo mal Esta partida Pero aún así Voy a subirla Si o si Ok Ven para acá Ven para acá Dios mío Dios mío En serio En serio Esta partida Me está yendo Muy pero que muy mal 7 bajas Pero aún así Estas 7 bajas No me conformo Con estas 7 bajas Porque me están matando Demasiado En serio Estoy demasiado No creo que me vayan A aceptar este video Muy pero que muy bien Ok Lo aturdí en que sea No lo aturdí en que sea Y no lo mato No lo mato En serio Y ganamos la partida Con mi última baja Esa es la última baja Que pude hacer Bueno chicos Esa es la última baja Que pude hacer En serio 8 bajas En serio Y que en segundo lugar Y aún así Se me abulló la partida Miren como pueden ver Recluta 1 No sé qué Cero de nada Se me abulló No puedo creerlo Que se me haya abullado La partida En vivo En serio Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Ya saben Pueden ayudarme Con un like Y apoyarme Como me apoyaron La vez pasada En los gameplay anteriores Y bueno chicos Suscribanse Si son nuevos En el canal Comenten Compartan para más Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Aquí me despido Soy TonyXD Y nos vemos A la próxima Adiós